Así es, bueno, quiero ser muy preciso y muy claro. Yo voté en contra del criterio que se aplica para el financiamiento de estos tres nuevos partidos. Desde luego estoy de acuerdo con la acreditación, digo, ya tienen ellos su registro a nivel nacional, pues no se les puede negar su acreditación. De igual forma estoy de acuerdo en que deben de recibir un financiamiento. En lo que no comparto es el criterio que se aplicó en el dictamen y ahí lo dejé de manifiesto en las diversas reuniones a que fui convocado por el presidente de esta comisión. Inclusive en algún momento se tomó la decisión de pedir la opinión directamente del INE, como ya lo hicieron algunos estados de la República. Y bueno, encontramos la negativa de hacerlo. Y en ese sentido consideré yo que no es apropiada, repito, el criterio para entregarles financiamiento a estos partidos en cuanto al monto y en cuanto al mecanismo que se va a aplicar. Yo considero que sí, que sí es una carga importante de partidos políticos, sin embargo también hay que decirlo que se aumentó el umbral precisamente para poder permanecer al 3% y que seguramente en ese sentido algunas autoridades le apuestan a que algunos partidos en la siguiente elección ya no puedan volver a participar. El presupuesto aquí que es parte en lo que no estoy de acuerdo obviamente es que se pide un alcance de alrededor de 550 mil pesos para poder cubrir este nuevo gasto del instituto. Siento que en otros estados se aplicó otro criterio diverso y el propio INE aplicó un criterio también diverso para este año y ya para el próximo año sí es correcto contemplarlos para participar en el proceso electoral 2015-2016 de esta entidad federativa.